Ok, bueno, estoy hablando del Camino de los Sabios, el libro de Walter Rizzo Y es, según Walter Rizzo, esta es filosofía para la vida cotidiana Entonces, empezando, es el primer principio de, creo que son cuatro de los que habla Cinco, perdón, son cinco Entonces, el primer principio es la coherencia como forma de vida, practicar lo que se predica La coherencia Ok, la coherencia, primeramente, pues es concordar con lo que dices, lo hagas Es como cuando dices algo y lo haces, porque si no lo haces, ahí es como incoherencia Entonces, el mismo título, pues obviamente habla de lo que se va a tratar, ¿no? Voy a leer, dice Un aprendizaje No solo auditivo, sino visual No me digas que es la sabiduría No me hables de cómo vivir bien Muéstramelo Esa era la premisa Entonces, por ejemplo, Seneca, un filósofo estoico De origen romano Afirma que para tener una vida feliz no hay que desviarse de su propia esencia De lo que nos define profundamente Este es el cometido más importante de la sabiduría Que las obras concuerden con las palabras Que el sabio sea en todas partes coherente e igual a sí mismo ¿Quién logrará esto? Algunos pocos Y aunque la tarea es ciertamente difícil No pretendo que el sabio haya de caminar siempre el mismo paso Sino por la misma ruta Por la misma ruta Más despacio o más rápido Con buen humor o refunfuñando Eso no interesa Lo que verdaderamente importa Es dirigir el barco a buen puerto Ser fieles a las metas que nos proponemos Mientras no pierdan su valor Esto es lo que dice El primer Es como la introducción al primer principio, ¿no? Entonces, obviamente, pues se está hablando de la coherencia Y pues es cierto O sea, tenemos que ser coherentes con lo que decimos En ocasiones Nuestros mismos nos damos cuenta que no lo somos Porque, o a lo mejor hasta ni somos conscientes No somos conscientes de eso Porque la misma mente lo va ocultando La mente se engaña a sí misma Por el simple hecho de De querer ganar Por ejemplo, algún punto de vista, ¿no? Querer ganar en esa En una discusión, por ejemplo Puedes decir cosas que realmente tú no las haces Entonces, eso por ejemplo Sería un ejemplo de De la incoherencia Entonces, de hecho me recuerdo Que Sócrates O Aristóteles Uno de ellos dos Creo que era Sócrates Sócrates Pues lo mataron De hecho se dejó matar Como Jesús Se dejó matar Porque él decía que era Que él iba por lo justo ¿No? Entonces, la justicia Era objetiva No era subjetiva O podría ser subjetiva Después de haber Hecho una discusión en general Entonces llegaron a la conclusión De que era la justicia La ley misma El gobierno, ¿no? Entonces, él decía Que hay que respetar O hay que ser justos En base a esto En base a esta Eh Eh Frase o O O pensamiento O forma de vida Él decidió Pues no luchar O no Eh Sí, o sea No evitar Su muerte Eh Y se dejó De hecho O sea Le dieron una pastilla O cianuro Y ya se suicidó O sea No es que lo hayan matado Sino que le dieron Para que Para que él solo se matara Si no le iban a matar Un Más gacho, ¿no? Entonces Pues aquí fue coherente Pero le costó la vida Entonces Este Pues esto también, ¿no? O sea Ser coherente Te lleva a Pues Tener principios Y respetarlos Sea como sea Esto es lo que nos dicen los Filósofos, ¿verdad? Entonces, bueno Ahora voy a empezar Con el subtítulo Que sigue O sea Con el primer subtítulo Y dice La sabiduría Silenciosa Hace muchos años Hace unos años En un resguardo Indígena En el Amazonas Walter Rizzo O sea Le preguntó A un nativo Que pensaba Sobre la felicidad El hombre Se levantó Y le pidió Que lo siguiera Anduvimos Un trecho Anduvo Un trecho Hacia el interior De la selva Hasta que de pronto De pronto Un mes Les señaló Agua Alterrizo Un lugar donde Infinidad de ranas De colores Saltaban Y croaban alrededor De unas aguas Termales Naturales Enclavadas En un espeso Paisaje De intensos Verdes A medida Que los vapores Se elevaban Y los rayos Del sol Los atravesaban Las gotas De agua Tomaban Un color Tornasolado Que se iba Perdiendo En las Distantes Copas De los árboles El anciano El sabio Este A una El nativo Perdón No dijo nada Solo extendió la mano Como ofreciendo Un regalo Luego de Observar un rato Aquel maravilloso Paraje Regresó Con el más Profundo silencio No había Mucho que agregar Su respuesta Había sido Más que obvia Y Elocuente Eso que Preguntó Walter Rizzo Era eso Entonces Debemos reconocer Que a veces El lenguaje Sobra Cuando Buscamos Lo esencial